Familia Niners, sean bienvenidos a Canal 49, una semana más, un gusto y un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales, ya saben que estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok como Canal 49 Oficial, ahí estamos más en contacto. También estoy en Twitch como Canal 49, ahí estoy streameando. Este viernes por ahí nos vemos para la simulación del juego contra Atlanta. Les recuerdo que está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan participar en los sorteos que hacemos mes con mes y el próximo sorteo magno que viene en noviembre del boleto para el juego de los 49 contra los Cardenales en el Estadio Azteca, el casco tamaño Real Réplica y la bandera de fiel a México. Un llamado a Roald Torres y Gustavo Escobar que ganaron en el sorteo de octubre-septiembre, por favor contáctese conmigo. Ahí está el corazoncito de gracias para que sigan apoyando a Canal 49, podamos seguir creciendo como plataforma y seguir regalándoles todos estos premios mes con mes. Pero vámonos de lleno con el contenido que hay mucho de qué hablar, siguen los halcones negros de Atlanta que no son ningún flan. Así que agárrense porque comenzamos. ¡Codayers! Una semana más se fue en la NFL y afortunadamente para nosotros representó la tercera victoria del equipo. Somos líderes divisionales y le llevamos partido y medio a los equipos de la división. Tenemos la mejor defensa en cuanto a yardas recibidas, la tercera en yardas aéreas, la segunda en yardas terrestres, empatados con Búfalo en promedio de puntos recibidos por partido con 12.3. Además, la defensa con más capturas de la liga con 21 y ya nos empiezan a llamar los Zac Francisco 49ers. Una defensa que limitó a 64 yardas terrestres a Carolina, que se llevó un pick 6 y 6 capturas contra las Panteras. Además, una ofensiva que parece empezar a carburar con un Shanahan más creativo y un Jimmy G que parece ya no tener miedo a lanzar el balón, empieza a tomar buenas decisiones y a distribuir su ataque aéreo con Ayuk, Divo, Kittle, Juszczyk, Jennings, Wilson y hasta Coleman, lanzando para 253 yardas y 2 touchdowns sin intercepción y un rating de 109.4. Jeff Wilson corriendo para 120 yardas y 1 touchdown, promediando 7.1 yardas por acarreo. Además, Coleman apareciendo con un touchdown por aire y uno por tierra. Actuación redonda en ambos lados del campo. El único problema, los equipos especiales, en donde el regresador de las Panteras se fue con 200 yardas en 7 devoluciones, promediando 28.6 por devolución. Robbie Gould salió lastimado y se falló un punto extra debido a esto. Nuevamente los equipos especiales con fallas que se tienen que corregir ya. Pero el tema preocupante fueron las lesiones. Perdimos a Mosley para toda la temporada. Bossa está lesionado de la ingle y no sabemos hasta cuándo contaremos con Robbie Gould. En fin, nuevamente se gana pero se tiene un costo y necesitamos subsanar estas bajas de inmediato. Es muy satisfactorio leer la buena vibra que genera una victoria en redes sociales. Digo, quitando a los que por todo se quejan y ningún chile les embona, leer la felicidad de la Faithful cuando se gana de verdad que alegra a los corazones y como fanático de este equipo se agradece al menos por un par de semanas no leer el hate hacia ciertos personajes que ya todos conocemos. Las victorias siempre nos harán ver con más calma el trabajo de todo el equipo y entender que así se ganan los encuentros como equipo. Todos juntos desde los jugadores que obviamente son la parte medular de todo esto, los entrenadores, la directiva, el staff del equipo, la organización en general y claro, la afición que aunque no pisamos ni de chiste el terreno de juego, cada semana estamos allí para apoyar al equipo en TV, en internet, en radio o en los estadios. Así que los invito a ser una gran afición en todo momento, en estas buenas pero también en las malas. Cambiemos la discusión cuando se pierda un encuentro y no solo señalemos a un solo jugador o entrenador, sabemos que hay más responsabilidad en un mariscal de campo o un head coach, pero cada miembro de este equipo tiene su grano de arena en el funcionamiento del mismo. Seamos más analíticos y veamos todo el espectro cuando se gana, pero también cuando se pierde. Creo que, así como siempre pedimos que mejore el equipo en tal o cual aspecto, nosotros también como afición tenemos que mejorar la discusión. Así que los invito a leer más, a investigar más y analizar más cada actuación para que entre todos nos retroalimentemos y crezcamos como afición de los San Francisco 49ers. Se vale apoyar sin saber mucho del deporte, no es ningún requisito, eso es indudable. Lo que no se vale es criticar o acusar sin fundamentos cuando las cosas no van bien y mucho menos insultar como siempre lo he dicho en este canal. Seamos la afición que se merece este equipo, seamos una faithful que aplaude y que critica pero siempre con fundamentos y conocimiento de lo que se dice. Aquí nadie somos coaches, directivos o analistas profesionales, somos aficionados, pero como aficionados tenemos la obligación de tener la calidad que le exigimos al equipo. Ganamos y estamos todos felices, pero cuando llegue una derrota evitemos caer en dramatismos y crítica sin sentido. Go Niners Me quedé a nada de poner aquí a Charbarrius Ward por la sólida actuación del domingo ante Carolina, pero es que lo de Jeff Wilson fue más que sobresaliente con sus 122 yardas por tierra, 12 por aire, un touchdown y promediando 7.1 yardas por acarreo. Por esas razones, Jeff Wilson, jugador dorado de la semana 5. Este equipo parece empezar a volar alto. La defensa es la mejor de toda la NFL, lo cual se dice fácil, pero hay mucho trabajo detrás de estos resultados comenzando con Demeco Ryans, quien tenía unos zapatos muy grandes que llenar ante la salida de Robert Salah. Hace un par de años y en su segunda temporada a cargo de la unidad ha hecho un trabajo fantástico. Por el momento esta defensiva puede llegar hasta donde quiera, pero necesita la ayuda de la ofensiva que ha mostrado vida en 3 de los 5 juegos esta temporada. Parece que lo ocurrido en Denver despertó al equipo y el ataque va mejorando semana tras semana. Kyle Shanahan tiene aún mucho camino por recorrer esta temporada, ni muchas bocas que callar pero solo lo hará con resultados. Por el momento todo bien, por el momento todo es felicidad y positivismo, pero no olvidemos que en esta liga cada semana gana el menos favorito y no hay manera de confiarse contra ningún rival, por muy débil que parezca. Siguen los Falcons que le hicieron juego a Tampa Bay y de no haber sido por polémicas decisiones arbitrales al final del partido, quién sabe qué pudiera haber pasado. Seguimos un juego a la vez y el partido más importante en este momento es contra los halcones negros de Atlanta. El top 5 de la victoria contra Carolina. ¡Disfrútenlo! Spilling in! Tep! Pitch it. Coleman. Getting wide. For the score. Touchdown, 49ers. And they're running backs into the end zone. Head off. Wilson. Great effort. Hammers in for the touchdown. Coleman in the backfield. Garoppolo. Fastball. Touchdown! Así queda la División Oeste de la Conferencia Nacional después de cinco semanas. 2 ganados y 3 perdidos. Tercer lugar en la División Sur de la Nacional. Así llegan los halcones negros de Atlanta a este encuentro tras una dolorosa derrota contra Tampa Bay y muy polémica en donde el señor Tom Brady solo atinó a decir Yo no arrojo los pañuelos. Los Falcons demostraron no ser tan malos como aparenta su récord y es un equipo al que no se debe subestimar en lo absoluto. Ofensiva 25 de la NFL. 30 por aire con un marriota que no despunta. Pero con sólido ataque terrestre, tercero en la liga. A una ofensiva que promedia nada despreciables 23.6 puntos por encuentro, debe ponérsele mucha atención. Defensa 27 de la NFL. 29 contra el pase y 17 contra la corrida. Esta defensa permite 24.4 puntos por partido y ese es un problema para ellos. Sin embargo, hay que saber leer entre líneas a este rival, pues tienen dos aspectos que pueden complicarle el juego a los 49. En primer lugar, corren bien el balón, top 3 de la NFL. La defensa gambusina al momento no ha enfrentado un ataque terrestre como este y dos son medianamente buenos contra la corrida, que es la fortaleza de San Francisco. Los Falcons iban 21-0 abajo contra los bucaneros en el cuarto cuarto y de repente anotaron 15 puntos sin contestación y se quedaron a nada de poder sacar el encuentro. Esto quiere decir que no se rinden y los 49 necesitan mantener una ventaja desde temprano si no quieren que se complique el juego al final. Y es que ojo, Atlanta perdió su primer encuentro contra los Santos por solo 1 punto, 26-27. Contra los Rams en la semana 2 por 4, 23-27. Le ganaron a Seattle por 4, 23-27. Le ganaron a los Browns por 23-20. Y perdieron contra Tampa 21-15 solo por 6 puntos. Atlanta pelea y da juegos cerrados. Para los 49 es muy importante jugar físicos y controlar el reloj de juego. Si los halcones negros pueden correr el balón nos meterán en problemas. Cero errores y no cometer castigos es el camino para buscar la tercera victoria consecutiva de los 49ers. Se podría definir con un gol de campo y ahí les encargo la lesión de Robbie Gould. Los miembros dorados de Canal 49. ¿Quieres participar en el sorteo para el boleto de 49ers contra Cardinals en el Estadio Azteca? ¿Una réplica de casco tamaño real o una bandera de piel a México? Además de los sorteos que hacemos mes con mes en el canal, dale clic a el botón unirse y disfruta de todos los beneficios. ¡Gracias! 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 El botón de gracias está activo. Denle clic y sigan apoyándonos. Canal 49 se los agradece de todo corazón. Nuevamente empablodamos 7 aciertos y 9 errores para un acumulado de 38 a 42. Vamos a ver si mejoramos en la semana 6. Jueves por la noche y los commanders se meten a Chicago. Me parece que los osos ganan sin problemas. Ya el domingo los patriotas visitan a los cafés de Cleveland. Se lo van a llevar los pads. Luego los sorprendentes jets se meten a Lambeau Field contra los empacadores. Los jets van mejorando pero no les alcanzará contra los empacadores. Duelo divisional en el sur de la americana. Los jaguares se meten a Indianapolis. Creo que van a ganar los jaguares. Los sorprendentes vikingos se meten a Miami contra unos delfines que se están cayendo a pedacitos. Aún así, llámenme loco, pero creo que ganarán los delfines. Luego los bengalíes se meterán a Nueva Orleans a darle una derrota más a los santos. Los cuervos visitan a los gigantes en la Gran Manzana. Los gigantes le ganarán a los cuervos. Los bucaneros visitan a unos desmantelados acereros. Van a ganar los de Tampa. Las panteras de Carolina se quedaron sin head coach y visitan a los campeones Rams. Y aunque los Rams no están muy bien, van a ganar. Luego divisional en el oeste de la nacional. El que pierda nos da igual, pero van a ganar los Seahawks. Duelazo en la cima de la americana. Los builds de Buffalo visitan a los jefes de Kansas City. Los jefes han estado regresando en los encuentros, pero creo que se les va a acabar la suerte contra los Bills. Gana Buffalo. Luego los vaqueros se meterán a Filadelfia por el liderato en el este de la nacional, pero las águilas mantendrán el invicto. Lunes por la noche, los broncos se meten a Los Ángeles a visitar a los cargadores, en donde ganará Justin Hebert y compañía. El resultado de San Francisco contra Atlanta lo podrán ver en Twitch este viernes y el sábado en YouTube. La Faithful Mundial en Canal 49. Agradecido con todos los que mandan sus imágenes para esta que es su sección. Síganlas mandando a el correo que aparecerá en sus pantallas y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, Go Niners. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y llegamos al final de Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Sniders, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial. Ya saben que estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok como Canal 49 Oficial y en Twitch streameando como Canal 49. Les recuerdo que está el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Ya se acerca el Juego de México y se vienen los buenos regalos. También está el botoncito de gracias para que le den clic y sigan apoyando a esta plataforma llamada Canal 49 dedicada al mejor equipo del fútbol americano profesional, los 49 de San Francisco. Vamos a apoyar con todos los 49 de San Francisco este domingo contra los Halcones Negros de Atlanta. Tenemos que hilar nuestra tercera victoria consecutiva, así que todo el apoyo por favor, señores. Nos vemos en la siguiente. Les mando un gran abrazo a todos. Mucha buena vibra. Cuídense mucho y ya lo saben. ¡Para no!